¡Venga, va! ¡Venga, venga! ¡Que tenemos que hacer guiones, va! Es que esto no es justo, tío. ¿El qué? Hombre, que nosotros estamos aquí currando muchísimo, haciendo guiones, y hay otros que no hacen nada. ¿Pero otros? ¿Quiénes otros? Pues, por ejemplo, yo que sé, los guionistas de los programas de cocina. ¿Qué quiere hacer un guionista de un programa de cocina? ¿Te lo digo? Nada. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. ¿El qué? ¿Nada? No, hombre, no. Un programa de cocina. Ah, sí, pero tendríamos que hacerlo así con famosos y tal, que es lo que se lleva ahora, tipo Masterchef. Sí, o como el otro que se llama Bake Off, famosos al horno. Sí, me gusta, me gusta. ¿Y cómo sería? Sí, pues, a ver, en vez de famosos al horno, lo llamaríamos famosos cocidos. Me gusta, me gusta. ¿En qué consistiría? Pues, hombre, que bien de mañana se les va dando alcohol a los famosos, pues, el carajillos, sol y sombra, algún pelotazo de whisky, absenta, y poco a poco vemos cómo van perdiendo la dignidad delante de las cámaras. Pero, pero perdona, ¿eh? Pero es que eso, eso ya es gran hermano VIP. Tú sé. Mira, lo que podríamos hacer es famosos al punto. ¿Eh? ¿Y cómo sería eso? Pues, lo mismo. Lo que pasa que en vez de darle tanto alcohol, les daríamos un poco menos de alcohol. Y así estarían graciosillos, chisposetes, ¿eh? Lo que es al punto. Bueno, pero eso ya es el hormiguero, ¿no? Es verdad. Sí. Oye, venga, olvídémonos del alcohol, que no tiene ningún sentido. Va, sigamos con lo de la cocina. Lo tengo, lo tengo. Mira, recetas de famosos. Ah, ¿famosos haciendo recetas de cocina? No, 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 no. Que se cocina a los famosos. Ah, ¿y cómo sería? Pues mira, por ejemplo, el primer programa podría ser famosos con pimiento y tomate, ¿sabes? Entonces se cocina a los famosos con el pimiento y tomate. Y luego habría un jurado que iría probando a cada famoso y el famoso que más rico esté, pues ese gana. Muy bien, muy bueno, lo veo, lo veo. Y también podríamos hacer famosos al vapor, que meteríamos a los famosos en una cesta de mimbre y debajo una olla con agua hirviendo. Claro, y como el vapor va subiendo, pues ya se irían cocinando. Sí, buenísimo. Mucho más sano también. Claro, claro, claro. También podríamos hacer famosos del padrón, que unos picarían y otros no picarían. O famosos a la yeuna con un poquito de alioli. Y también tendríamos que hacer, por ejemplo, famosos garrapiñados, que hay que ir tocando el tema de los postres. Claro, y acabaríamos con... ¡Culán de famosos! ¡Sí! ¡Lo tenemos! Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es que no os estáis escuchando las tontadas que estáis diciendo. No sé. No sé, no sé. Pero es que no sabéis que hay un programa en Árago en Televisión de Cocina. ¿Chistes? ¿Chistes? Eso tenéis que hacer, que para eso os pagan. Ya, pero... Ni pelo, ni pela limonera. Y hacéos así, en las comisuras de los labios, que las lleváis blancas de la baba. ¡Asquerosos! ¡Cerdos! ¿Y ahora qué hacemos? Yo qué sé, macho.